En RR Noticias, la voz de... El doctor Juan Roberto Reyes, nuestro especialista en temas internacionales. Bienvenido, doctor. ¿Cómo te va? Muy, pero muy bien, Ángel. Oye, qué emotivo hoy, 18 de marzo, y además estar aquí en cabina, aprovechando para mandar un saludo a todos los amigos que nos escuchan, y hoy en especial viernes, Ángel. Viernes con mucha energía. Así es. Oye, muchos temas en lo internacional, pero queremos enfocarnos en aspectos importantes de lo que ha ocurrido allá en Ucrania estos días. El primero de estos temas, el emotivo discurso que da Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania ante el Congreso de Estados Unidos, que implicó una reacción inmediata por parte del gobierno de ese país. Exactamente. Fíjate qué emotivo discurso en estos días. Ve directamente a Volodymyr Zelensky, además de hablar y pronunciar algunas propuestas para pedir más ayuda de los Estados Unidos. Un detalle importante, Ángel. ¿Qué video tan emotivo muestra sobre Ucrania? En China la piel. Esto de ver Ucrania antes de la guerra, durante la guerra, los efectos, el impacto sobre ciudades, las personas, lo que representa en una forma muy especial para sensibilizar a los congresistas estadounidenses en este primer, digamos, aspecto muy importante, una forma de tratar de que Occidente, y en especial Estados Unidos, abanderando la posible ayuda que pueden dar no solo este país, sino más gobiernos a Ucrania, una situación muy importante. Sin embargo, Ángel, una cuestión peligrosa, interesante, llama la atención. Volodymyr Zelensky llama a considerar que el cielo o el espacio aéreo de Ucrania sea cerrado. Una cuestión que es, igualmente así, reiterando lo peligroso que puede ser, porque en este sentido llevaría a que ninguna aeronave podría desplazarse sobre este mismo espacio aéreo. Si así fuese, estaríamos hablando de condiciones de beligerancia que involucrarían a más países que pudieran participar o venir a este conflicto. Porque ya dijo Rusia que cualquier persona que contribuya justamente al cierre de este espacio aéreo sobre Ucrania, lo tomaría Rusia como una declaración abierta de guerra contra su país. Entonces, está complicado ese tema. Por cierto, ya que hablamos de Rusia, desde ese país, una intervención importante en Naciones Unidas. ¿De quién y por qué? Así es. Fíjate que hubo la participación de Vassili Nevencia, quien es el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas. Tuvo una participación en el Consejo de Seguridad. Rusia tiene una frase bien importante estos días, precisamente. La frase es, así citando, como se ha traducido a idioma español, la frase es, armar a Ucrania tendrá repercusiones trágicas. Un discurso que va dirigido a todos los países, todos los gobiernos que prestan ayuda en este momento a Ucrania, en el sentido de que no deben de hacerlo. La posición de Rusia en las Naciones Unidas es fortísima y es un frente donde sí la Federación Rusa busca tener, de alguna manera, pues, el detalle de que no haya una intervención de otra nación, nadie más participe, porque estaría, digamos, considerando que el conflicto podría ahora abrirse a otras expectativas, lo cual también es muy, pero muy peligroso. Y evidentemente el gran tema en la agenda para el día de hoy es esta conversación telemática que van a tener el presidente de Estados Unidos y el de China. Ya ha expresado en diversos momentos y en otros espacios, Estados Unidos, la exigencia a China de que no apoye a Rusia en este conflicto, ni con armas, ni que le abra la llave en los temas económicos. Se anticipa, dicen los expertos como tú, doctor, que hoy esta reunión va a estar bastante tensa. Así lo es, Ángel, y es que la relación China-Estados Unidos viene con unos antecedentes también de grandes diferencias. Recordamos lo que ha dejado la etapa Biden en este mismo ámbito de esta relación, una relación que no es cómoda. Recordamos la guerra comercial, el distanciamiento, el bloqueo diplomático y más. La administración Biden tiene en este caso un reto muy interesante para ver si puede disuadir, convencer, tratar con Xi Jinping en esta conversación que tendrán este día, en el sentido de que China no tenga un acercamiento mayor con Rusia, precisamente en el sentido de que apoyar a Moscú generaría un desbalance de las fuerzas. Se ve un poco complicado, Ángel. Fíjate que hay una posición muy ambigua de parte de China, especialmente porque antes ha manifestado en relación con el conflicto de que no piensa meterse. Está igualmente en una declaración reciente, precisamente, Naciones Unidas, haciendo una condena a Rusia por las acciones en Ucrania. Pero, por otro lado, yo creo que no descartará, esta es la parte ambigua, no se descartará que, por otro lado, pueda haber algún tipo de apoyo financiero, lo cual es significativo con este bloqueo de parte de los países occidentales a Rusia, precisamente, China podría salir al quite para respaldar financieramente ante un desbalance de Rusia, precisamente. Y esto, obviamente, va a traer como consecuencia sanciones económicas por parte de Estados Unidos y sus aliados a China. Algunos han dicho que el punto neurálgico aquí va a ser qué quiere hacer China en el tema económico, es decir, si quiere que la guerra se acabe rápido para volver a impulsar la economía, algo que le convendría a China como superpotencia económica que ya mismo es, o privilegiar el tema geopolítico, es decir, consolidar la cada vez mayor influencia y preponderancia que tiene en el mapa político de las naciones. ¿Cómo lo ves? Sí, exactamente. Creo que en este caso voy en las dos direcciones. Primero, el fortalecimiento de la economía regional es importantísimo, y más cuando China y Rusia, fíjate, conjuntamente tienen grandes capacidades de manufactura, de producción, de inversiones, de comercio, no solo en la región asiática, sino también con socios que están en la zona europea, algo así significativamente valioso. China yo creo que rescataría esta parte económica, es importante, porque además hay una interdependencia que lleva a varios actores en esta tendencia. Ahora, el ámbito geopolítico. Ángel, una ventana que se abre con grandes riesgos. Si en este caso China avala seguir estas mismas tendencias y consideraciones, además de la parte económica, yo veo que en este caso podría poner los ojos en Taiwán, algo que sería muy peligroso y desafortunado para las expectativas de todos. Bueno, veremos en qué acaba este asunto. Por lo pronto agradecerte mucho, doctor, la oportunidad de platicar contigo esta mañana. Como siempre, Ángel, y así hoy, 18 de marzo, viernes, como siempre decimos, vámonos por el cafecito, pero adicional a ello, vamos a aprovechar para desear a todos nuestros amigos que tengamos hoy un viernes de mucha vibra, de grandes energías, y además aprovechar este puente. Vamos a ir a descansar, y desde luego, cafecito para tener gran energía. Doctor Juan Roberto Reyes, nuestro especialista en temas internacionales, gracias por estar aquí este viernes, bienvenido. Claro que sí, hasta pronto a todos.